Chumetra ha entrado muy poco en juego El que sin duda es el golazo de la jornada En la liga adelante Y a falta de muchos partidos por disputarse Pero fíjense que obra de arte El balón le llega Levanta la mirada Pica suavecita por delante de Cabrero Se adelanta de nuevo el Elche En el nuevo colombino ha marcado un golazo Recre 1 Elche 2 golazo En el Nuevo colombino De Coro Elche 2 golazo